¿Qué pasa con los chicos de la escuela? Para que pasen cosas de riesgo, ¿no? Además está una feria, una feria donde la conexión es importante para mí, creo, porque así los vendedores se benefician a que más gente le compre sus productos, ¿no? ¿Qué hiciste con el video? ¿Lo subiste a las redes? Sí, está subido a las redes, los pueden buscar a través del canal de YouTube que se llama Sería Bueno Hacer un Puente, Palpalá, ahí van a poder ver el video, así que el video ya tiene más de 800 visitas. A quien agradezco a los vecinos por haber mandado su mensaje de apoyo, porque sí recibimos respuesta del gobierno de la municipalidad, ¿no? Que dijo que no se pueden construir algunas obras por parte de que los vecinos no pagan su impuesto. Yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil, todos los vecinos, no tan solo de Palpalá, sino todo el país, donde cuesta algunas veces mantener a la familia, ¿no? Y además creo que si ellos mismos, él dice que las obras son mantenidas por los impuestos, no está gestionando a través del Estado o a través del gobierno que no le da, entonces que hable eso también, que no se quede callado, porque así también hay vecinos que le van a apoyar, la ciudad de Palpalá lo va a apoyar si es así. Pero nosotros vamos a seguir haciendo estas cosas, nada nos va a impedir, somos jóvenes que vamos a empezar a hacer esto. Yo creo que además de eso, él y su equipo y todos, todos en sí, los que están ahí, porque tienen un título de autoridad política, deberían de salir, caminar las calles, no andar en sus autos, sino salir a caminar como yo y mi equipo hacemos, salir a caminar para buscar cuáles son las soluciones. Y además de eso, escuchamos y planteamos la propuesta de qué es lo que está diciendo el gobierno, porque por ahí él dice que solamente nos atamos a lo que a lo que nosotros nos parece y creamos humo con eso. No, sino que buscamos el informe del gobierno municipal lo que tienen y bueno, ¿qué pasa? Se contradicen ellos mismos con lo que no hacen.